Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Marvel Strike Forces Atención porque estoy al nivel 64 y si subo al nivel 65 desbloquearé la dimensión oscura que no tengo ni idea que puede ser, así pues me voy a las campañas para gastar energía en batallas automáticas y recibir la experiencia necesaria para llegar a ese nivel 65 aquí me he llevado solo 60 de experiencia, la verdad que da muy poquito pero cumpliendo también misiones diarias es como dan más experiencia, otro 60 más, ahí llegan otros 60 a ver cuánto me falta, venga va, vamos a gastar aquí un, a ver si conseguimos fragmentos de Bullseye y recuperamos otra 60 más de experiencia tiene que faltar muy poquito para llegar a ese nivel 65 ahora voy a otra de las campañas a recoger fragmentos de la enfermera de noche aquí me llevo otro 60 de experiencia vamos a villanos 3.8 gasto 60 de energía en 10 batallas recuperaré aquí otro 60 de experiencia tiene que estar a punto, ahora sí subo al nivel 65 energía de campaña con límite a 124 desbloqueo la dimensión oscura me llevo esta recompensa y vamos a ver de qué trata esa dimensión oscura yo tenía ganas de llegar aquí pero a lo mejor me llevo un chasco he completado un logro en el que me llevo 5 fragmentos de Hull por llegar al nivel 65 a ver esta dimensión oscura tiene pinta chula y atención dimensión oscura 1 entra en la oscuridad requiere personajes de 6 estrellas ahora que último sigue creando nuevos portales por todo el multiverso se ha abierto una entrada que conduce a la dimensión oscura y por si eso no fuera suficiente resulta que no puedo cerrarla la dimensión oscura es el mundo de Dormamo un lugar donde deberás enfrentarte a tus mayores miedos y a las miserias infinitas durante toda la eternidad evita la grieta que conduce a la dimensión oscura solo causará dolor te he avisado pues ya veo por aquí que la dimensión oscura 1 requiere personajes de 6 estrellas cuando se completa por primera vez se obtienen 1320 materiales de artículos naranjas y 6 artículos naranjas de entre estas recompensas hay un montón por lo que veo y ahí vemos la clasificación de los mejores en progreso Pipster, Dr. G, Scorpio voy a entrar y el progreso me dice aquí lo puedo ordenar por tiempo y también lo puedo ordenar por primer intento y hay que rellenar ese 100% en el menor tiempo posible pero no voy a poder luchar porque necesito en esta misión 1 personajes de 6 estrellas ojo así pues ya vemos las mejores de la clasificación luego la dimensión oscura 2 requiere artículos de categoría 13 cuando se completa por primera vez se obtienen 3.960 materiales de artículos naranjas y 18 artículos naranjas teme a la oscuridad los 3 mejores Coulson Widowmaker Fattest Fury bueno vamos a iniciarlo y aquí por lo que veo también se pueden conseguir 310 fragmentos de Ultron tampoco puedo participar lógicamente al no tener esos objetos esa de nivel 13 bueno pero esto va mejorando tiene muy buena pinta la dimensión oscura 3 espántate de la oscuridad requiere artículos de categoría 14 ojo porque cuando se completa por primera vez se obtiene 9.768 materiales de artículos naranjas y 27 artículos de naranjas de entre todas las recompensas así como 5 estrellas para Ultimus cuando se completa por tiempo madre mía que interesante aquí los mejores Tadano Mack Fattest Fury y Hellwind Dose Bigger ahí está la dimensión oscura 3 no tenemos artículos de nivel 14 esas 5 estrellas para ese personaje bueno pues queda muy interesante la dimensión oscura a ver si consigo mejorar a todos mis personajes para por fin participar y eso lo iremos viendo como siempre en próximos capítulos que espero no te los pierdas de momento aquí lo voy a dejar por hoy esperando que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando e investigando Marvel Strike Force hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.